Poner placas solares no es un gasto, es una inversión que te permite ahorrar más de 1.000 euros anuales. Disfruta de generar tu propia energía durante más de 30 años asegurados por nuestra garantía de producción. Solicita tu estudio gratuito y recíbelo en menos de 24 horas con los líderes en eficiencia energética en Europa y Australia.